certeza propiedades tres generaciones en una firma familiar que ha plantado un árbol con fuertes raíces distinguido en la construcción y en todo lo que es transacción inmobiliaria ha marcado un camino de crecimiento y de confianza con cada uno de sus clientes los invito a formar parte de esta gran historia junto a su titular nos encontramos en propiedades certeza su seguridad en operaciones inmobiliarias vamos a hablar con su fundador y titular martillero y corredor público edgardo norberto caprota edgardo buenas noches cómo estás buenas noches ter mucho gusto de recibirte en nuestras oficinas gracias un gusto estar aquí estamos hablando de una empresa que tiene ya casi tres décadas de presencia dedicados al sector inmobiliario y a todo lo que es construcción correcto pero con una base fundamental porque esto en algún punto empezó con tu padre no la parte de construcción sólo mi abuelo con tu abuelo abuelo que era contratista albañilería un italiano venido de europa este un hombre trabajador que inculcó a sus hijos de los ocho hijos que tenía cinco varones y tres mujeres tres de los varones fueron este contratistas de empresas con de construcción y se dedicaron a eso y yo con mi padre trabajé mucho tiempo en la construcción hicimos muchas obras de propiedad horizontal siendo contratistas para terceros pasaron diferentes gobiernos muchas empresas desaparecieron otras nacieron pero cómo se puede llevar a cabo una trayectoria muy muy impecable muy uniforme cuando a veces el tiempo político o económico no te ayuda este es un país vertiginoso tiene altos y bajos me decía un arquitecto una vez que si uno tiene fuerza para llegar a la punta de la montaña va a bajar en la bajada y tiene que tomar impulso para volver a subir si no termina el impulso para volver a subir se va a venir para abajo y nosotros hemos estado siempre trabajando sin ser este sin tener una política partidaria sino de buscar el bien de la tarea yo he tenido hasta 60 obreros y nunca 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 yo desde los 19 años que tomé mi primera obra sí hasta que me retiré cuando me puse la inmobiliaria nunca nunca despedí un obrero nunca despedí un obrero y tuve este ingratitud desde algunos pero supe comprenderlas y saber de sus necesidades porque nunca el que está más abajo hay que menoscabarlo y menospreciar no esta filosofía de vida te llevó a tener un camino tal vez diferente esta es una filosofía vida que fue inculcada también por mi padre y que nosotros le hemos adoptado porque vimos el resultado en la trayectoria es el evangelio de jesucristo que no es una religión es una forma de vida si voy a aplicar las sagradas escrituras que queremos recibido de los israelitas del antiguo testamento y el evangelio vos te vas a dar cuenta que tiene normas de vida que son excepcionales para convivir con la gente porque el nombre de certeza agarro porque queremos darle podríamos haberle puesto el apellido muchos me lo reprocharon te van a decir señor certeza en vez de decirte caprota es verdad pero tenemos un eslogan que quiere que dice certeza su seguridad en operaciones inmobiliarias no crea lo que le digo pídame que se lo demuestre eso es lo que le tenemos que mostrar a gente trabajar con transparencia trabajar con honestidad a veces trabajamos en cosas adversas fíjate ahora qué pasa con los alquileres que nosotros no podemos cobrar honorarios a los inquilinos y hay viste hay hay inmobiliarias que se han adaptado y están este de acuerdo a lo que marca el colegio pero no es justo porque es el trabajo de ustedes pero sabe qué pasa este la ley está hecha para los que andan afuera de la ley para mí no está hecha la ley yo me marco dentro de la ley y acá yo tengo el cartel en la vidriera y la gente viene y para vivienda vos no tenés que pagar nada y esas son las reglas del juego si no trabajar otra cosa hay cosas que son legales pero no son éticas y bueno este en este camino andamos y si no queremos respetar la ley no nos respetamos a nosotros mismos si vos querés dormir tranquilo tenés que tener una almohada de plumas y cuando haces una mala acción pusiste una piedra dentro de tu almohada comprendes ya no es más de pluma pluma entonces claro entonces te das vuelta y te chocas con la vida y después perdés el sueño perdés la cuando vos puedes mirar a los ojos a la gente cuando una persona piensa yo no voy a hacer lo que la gente piense yo voy a hacer lo que soy mi 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 prestigio mi honor no va a cambiar por lo que piense el otro sin duda ni por lo que el otro me agravie yo a veces prefiero no contestar para no entrar en polémica y capaz que lo hiero con lo que digo y cuando voy a hablar con alguien trato de hacerlo de la manera más este cobijadora posible edgardo qué fue lo que construiste con tu padre en su momento mira te voy a hablar yo estudiaba construcciones de noche en un colegio adscrito y en flores y estaba muy cerca acá en un colegio técnico sí y teníamos que tener práctica de obra entonces yo trabajaba con mi padre hicimos la obra de caracas 146 cuando yo tenía 15 años que fue un edificio hace 60 años voy a saber carteles de venta que dicen que la obra tiene 35 40 está bien hecha bueno eran construcciones muy sólidas no en aquella sí ahora también ahora también hay quien quiere trabajar barato hay quien quiere este cuidar la forma de construir nosotros el último emprendimiento que yo fui fiduciario tiene medianera de 30 con cámara de aire y otros la hacen distinta más barata menos bueno eso la gente cuando va a comprar tiene que asesorarse y ver qué es lo que le van a vender no es cierto que no sean palabras solamente sino que es fácil asesorarse cuando uno va a tener una propiedad depende de la honestidad del asesor porque el consumidor final está ahí como que muchas veces no sabe no claro pero no hay que venderle peces de colores y a la gente cuando entra hay que aconsejarla sabiamente y no presionarla dejar que tome la decisión pero también advertirle que este la mercadería que uno tiene tanto en vidriera como en cartera esta es de la mejor calidad bueno y está en ofrecimiento y que si se ve y se pierde la oportunidad de comprarla atrás de él puede venir no es la primera vez que nos pasa que viene una persona a reservar una propiedad y la estamos reservando a lo mejor discutiendo términos y que se yo y toca el timbre a otra persona que viene a reservar la misma propiedad y yo le digo yo no lo llamé no crean cuando yo le digo mira que tengo un interesado dando vuelta y cómo se lo probas cómo me gustaría probárselo y se me dio varias veces edgardo a vos el tipo de construcción que estás realizando simplemente con ver lo que hiciste anteriormente desde que comenzaste con tu padre ahí ven la calidad no que estás ofreciendo la trayectoria es importante y sabe que lo importante que mi abuelo antonio se lo transmitió a sus hijos federico joaquín y victorio que fue mi papá que cada cual a veces trabajaron junto a veces trabajaron separado mi padre me lo inculcó a mí que fue el varón que lo que lo acompañó y este entonces lo estoy transmitiendo a mis hijos el que tomó de parte de nosotros la carrera de la construcción es Andrés que es casi arquitecto le falta muy poquito pero bueno es un emprendedor es una locomotora digo yo eso es bueno y tu otro hijo que está haciendo que hizo ya la es otro colegiado él es otro colegiado él tiene matrícula él se encarga de la carpeta de alquileres Andrés se encarga de los emprendimientos y yo estoy acá y acompaño contame de los emprendimientos emprendimientos tenemos tres emprendimientos en este momento que es ideal para no desbordarse y ir a la capacidad nuestra esto es una empresa familiar acá no tengo atrás con el vendedor júnior el señor el gerente y no conoces al dueño acá entras con la familia Caprota y tengo atrás con la familia Caprota que son los dueños de la inmobiliaria entonces bueno hay un emprendimiento que está en gestación en la calle Ramallo al... perdón 2532 2532 ese está en gestación está recién para demoler que va a ser un edificio de alto perdón si si es un edificio de cuatro pisos departamento de tres y cuatro ambientes y ahora hay otro emprendimiento que ya está en bases pronto se va hormigonar la planta baja en la calle Terrero 522 si y el otro emprendimiento que está más avanzado es el que está en Donato Álvarez 715 a una cuadra de nuestra oficina y que ya está en el séptimo piso con mampostería terminada y con instalaciones contame un poquito de cada uno eso se entrega en mayo del año que viene mayo del 2019 si si contame un poquito por ejemplo Terrero que es lo que tiene cuantos ambientes hay amenities Terrero son departamentos pues los departamentos tienen que ser de acuerdo a la zona en que se hacen claro y a lo que se está construyendo en la zona en la zona para no competir con otros ¿no es cierto? sí ahí se están construyendo departamentos que están proyectados en forma longitudinal ventila al frente y a contra frente ajá la orientación mira al este la orientación porque hay que mirar cuando uno va a elegir un una propiedad yo siempre le digo a los clientes nunca negocies lo que no vas a poder cambiar y la orientación es importante porque el sol no lo puede dar vuelta totalmente pero bueno después puedes poner un azulejo o cambiarlo un piso pero lo que no puedes cambiar no lo negocias el entorno este lo que tienes alrededor bueno y ahí hay departamentos de unidos ambientes ajá este para gente joven es la mercadería más requerida sí algún tipo de después depende del barrio por ejemplo en en ramallo van a ser departamentos más grandes ajá porque la zona amerita estamos a una cuadra de cabildo claro claro exactamente y no estamos yendo a zonas pero vino la oportunidad de invertir ahí sí y acá hay gente inversora que este responde a nuestra confianza y este nosotros a la de ellos por eso este no son propiedades de nosotros emprendimiento trabajan con un grupo de inversores tenemos inversores sí cuando hablamos de terrero 522 van a ser de uno y dos ambientes y va a tener zoom parrilla y va a tener a lo mejor parrilla y este un solarium claro este pero no no hacemos realmente demasiado costosos para no encarecer las expensas porque esta zona da para que venga gente que después no quiera tener una expensa que se le hace un alquiler claro hablamos de una clase media claro por eso estamos en esta zona de flores no es cierto claro estamos en una cuadra de caballitos pero es de flores y donato 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 alvarez y donato alvarez también son uno y dos ambientes estamos en una cuadra de plaza irlanda sí que es un hermoso lugar sí este y bueno la idea es que los departamentos se venden el cliente puede también con solarium parrilla sí eso va a tener seguro sí Edgardo contando toda esta historia y el apellido que te identifica ¿volverías a hacer lo mismo? yo todo lo que hice en mi vida le puse la pasión si no haces las cosas con pasión si no haces las cosas como para vos no la hagas este es muy triste tener que trabajar amargado sí yo digo que cuando abrimos la oficina mi padre me lo enseñó cuando llegábamos a la obra este que trabajamos en la obra ¿no? ahora ya no sí pero si abre nueve y media ¿a qué hora llegas a la oficina? nueve y diez, nueve y cuarto vos nueve y media tenés que tener la computadora encendida y estar listo para recibir a la gente ¿a qué hora cerrás? a las diecinueve horas sí diecinueve y un minuto y dos minutos empezamos a bajar las cortinas no menos cinco porque te puede sonar el teléfono y vos sos una empresa de servicio te tenés que brindar otra de los eslogan nuestros es el honorario nuestro y esto en el martillero le va a sonar raro el honorario nuestro no es el objetivo de la operación es el resultado y lo importante es como dice la Sagrada Escritura y esto se lo inculcarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y veo crecer mi nieto y me emociono porque quisiera que salgan como los padres y como los abuelos y como sus ancestros y así va a ser cuando uno planta un buen árbol es así lo bueno que no cambien las raíces el follaje puede ir cambiando con la vida con las formas los mueve a trabajar hoy se trabaja diferente pero que las raíces sean las mismas sin duda honrar al prójimo gracias por haber venido un verdadero orgullo dios lo bendiga buenas noches igualmente propiedades certeza certeza propiedades y desarrollos inmobiliarios la seguridad en su operación donato álvarez 601 capital federal teléfono 4633 5263